Este sábado, Francia fue escenario de nuevas protestas masivas en varias ciudades del país, tras un mes de huelga contra la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. En París, cientos de personas con chalecos amarillos partieron desde la estación de Paris-Lyon para llegar a la estación del este. Le Monde reporta que algunos llevaban pancartas con llamados a que el presidente francés Macron retire su proyecto. Sobre la Plaza de la Bastilla, manifestantes con batas blancas expresaron su rechazo a que el nuevo sistema de pensiones ya no permitirá la jubilación a los 42 años y que unificará las pensiones en un solo formato y no como actualmente funciona en más de 20 modelos acordes a la profesión u oficio. La huelga de los transportistas entró en su segundo mes el sábado pasado, duración que ya superó el récord establecido en los años 80, por lo que hoy el servicio de trenes siguió interrumpido pese al retorno de vacacionistas. Se tiene previsto que el próximo jueves se reanuden las discusiones con los sindicatos, por lo que ya han solicitado un día interprofesional de manifestaciones de huelga para presionar sus solicitudes. El próximo sábado las agrupaciones hicieron un llamado nacional a manifestarse con la idea de prolongarse hasta el martes 14, para ser atendidos tras un descanso de 17 días del Ministerio de Trabajo. Macron y su primer ministro tienen dos semanas para encontrar un acuerdo antes de la presentación de la reforma en el Consejo de Ministros, que funciona como última instancia de jurisdicción administrativa.